El ultraderechista Javier Miley gana las elecciones presidenciales en Argentina. Los pronósticos se han cumplido amigos y amigas, la verdad es que la victoria de Miley la daban todas las encuestas, lamentablemente, aunque nunca hay que dar las elecciones por perdidas, porque si las das por perdidas las pierdes seguro y si las peleas las puedes ganar, como ha mostrado perro sánchez o incluso la oposición polaca que no tenía tan nada claro que fuese a ganar a la injusticia. Entonces un fuerte saludo a los amigos argentinos y argentinas, al peronismo, a la izquierda y a todos los sectores que han luchado contra Javier Miley porque estaban en lo correcto. ¿Qué ha pasado? El candidato a la libertad avanza, el libertariano, paleo libertariano, ultraliberal Javier Miley ha ganado, además ha ganado lamentablemente de manera holgada, con un 55,69% de los votos frente al 44,20% de Sergio Massa. Una mala noticia para Argentina, en nuestra opinión, que va a traer una pérdida de derechos, de hecho ya lo está anunciando, vamos a hablar un poquito de todo eso y os vamos a ir contando qué ha estado pasando estos días, con el peronismo, la libertad avanza y todos estos temas. ¿Sabes quién es Javier Miley? ¿Sabes quién es este? No, a mí los políticos de izquierda me dan miedo. Bueno, no sé, hijo. ¿Tú has visto a este señor? El domingo pasado se celebraron las elecciones presidenciales en Argentina, la segunda vuelta concretamente, donde se medían los dos candidatos que quedaron en primer lugar en la primera vuelta en Argentina, que son Sergio Massa, candidato de la coalición peronista y oficialista Unión por la Patria, y por otro lado Javier Miley, candidato de la coalición La Libertad Avanza, de ideología paleolibertaria, barra ultraliberal, barra putofascista. En la primera vuelta, que se celebró el 20 de octubre, si no recuerdo mal, Sergio Massa había ganado esta primera vuelta con el 36% de los votos, creo recordar, y Javier Miley con aproximadamente el 30%, desbancando a lo que había sido la tercera fuerza, a lo que siempre había sido segunda fuerza, una de las segundas fuerzas más habituales, que quedaron al desbanco para dejarla en tercer lugar, que es a la coalición representada por Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio. Y en esta segunda vuelta se tendrían que medir Sergio Massa y Javier Miley. Como ha comentado antes Juanfran, las encuestas ya estaban augurando que, bueno, o bien estaba muy reñida la cosa, o bien Javier Miley partía con cierta ventaja, y finalmente ha sido así. Este pasado 19 de noviembre, Javier Miley obtuvo el 55,79% de los votos y Sergio Massa el 44,20% de los votos, con una participación del 76,71%, una diferencia de 3 millones de votos aproximadamente. Creo recordar que Javier Miley ha sacado 13 millones y medio, 14 millones y medio, y Sergio Massa 11 millones y medio. Es decir, ha ganado por una diferencia considerable, considerable. De esta manera, Javier Miley cumple varios hitos en Argentina. Uno, es la primera fuerza alternativa en Argentina que consigue llegar al poder, desbancando a las corrientes ideológicas tradicionales, que son el peronismo, por un lado, representado en este caso por Massa, y el radicalismo, nombre cogido de la Unión Cívica Radical, un partido que forma parte de la coalición de Patricia Bullrich, de corte manal derechista conservadora, que bueno, quedó directamente fuera de la carrera presidencial. La primera vez que un ANCAP o un arcocapitalista o parolibertario llega al poder con todas las de la ley. Además, es el primer economista también que llega al poder. Recordemos que perteneció al foro de Davos, al Board of Economics Forum, Javier Miley, que es señalado comúnmente por la extrema derecha como parte de una conspiración globalista, pero bueno. Exacto, si son ellos, entonces son ellos ya. Pero ellos ya no, ¿no? Y bueno, Javier Miley, la verdad es que ha seguido una trayectoria, porque el partido, su coalición no tiene ni tres años. Y en muy poco tiempo, bueno, ya en las elecciones celebradas el 13 de agosto, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO, donde se decide, entre otras muchas cosas, qué candidatos se van a poder presentar a las elecciones presidenciales, Entonces, ya Javier Miley quedó primero, ¿no? Con el 30% de los votos, que se revalidó con la primera vuelta, como os he comentado, y finalmente pues ha ganado con el 55,79% de los votos. Lo cierto es que los dos partían de cierta dificultad, la verdad. Por un lado, Javier Miley tenía como principal reto convencer a toda la gente que había estado insultando durante estos últimos años, y especialmente durante la campaña, ¿vale? Recordemos que, por ejemplo, a Patricia Bullrich, la candidata más conservadora, le había llamado terrorista montonera tirabombas. O sea, Javier Miley es un tipo que ha destacado bastante por la descalificación y la falta de respeto continua hacia sus rivales políticos. Recordemos su famoso vídeo, Zudos, hijos de puta, la libertad avanza... En fin, es un tío que hay muchos vídeos en internet que recoge en muchos de estos momentos. Y claro, el discurso de Miley contra la casta política, contra lo tradicional, contra este discurso irreverente, con unas formas excéntricas... Claro, para poder ganar tenía que convencer precisamente a esos sectores más tradicionales, con un voto normalmente más de una edad más avanzada, con otro tipo de discurso, quizá más clásico, de que apoyan a su candidatura, claro. De hecho, bueno, Javier Miley nada más ganar... Bueno, nada más pasar la segunda vuelta, una vez pasó la primera vuelta, subió el famoso meme donde salía un león dibujado, brazado a un pato dibujado, en representación a la alianza que quería hacer con Bullrich. De hecho, en su locura, llegó a ofrecer ministerios a la izquierda, que es como... ¿Por qué? ¿Vale? Y de hecho, moderó muchos aspectos de su discurso en un intento de conseguir voto. ¿Vale? Finalmente, Mauricio Macri, como parte del presidente de Argentina, que ha adscrito a este espacio conservador, el de Patricia Bullrich, tanto como la propia Patricia Bullrich, se fueron decantando hacia Javier Miley. ¡Qué raro! Mientras que Sergio Massa tenía la dificultad de atraer, por un lado, a los sectores más izquierdistas, que son, en general, en Argentina, bastante críticos con el peronismo, atraer a los sectores del peronismo más conservadores, y atraer a los adscritos al radicalismo más moderados. Pues, lo tenía complejo, lo tenía muy difícil, y de hecho, es obvio que no lo ha conseguido. De hecho, pues bueno, yo creo que en mi opinión esto ha reflejado el descontento que el peronismo en general tiene en la sociedad argentina. Así que, de hecho, Sergio Massa solamente ha ganado en tres provincias, en Buenos Aires, en Formosa y en Santiago del Estero, donde obtuvo su mejor resultado, con un 68,42%, mientras que Miley, pues ha ganado en el resto de las provincias, arrasando especialmente en Córdoba, donde obtuvo el 74%, y en Mendoza, que sacó el 71,15%. O sea, una puta barbaridad. O sea, 7 de cada 10 personas en estas provincias votaron por Miley. Y de hecho, en Buenos Aires, que es donde Massa arrasó en la primera vuelta y lo que le dio la victoria, ha estado a punto de perderlo. Creo que se ha quedado a un 2% de Miley. O sea que, por otro lado, ahora ha sido una campaña, evidentemente Sergio Massa enseguida ha reconocido la victoria, en un momento en el que Miley, bueno, su entorno ya estaba hablando de posible fraude electoral, si no ganaban y demás. Bueno, Sergio Massa ahora ha reconocido enseguida la victoria, le ha planteado una transición democrática, llegar a acuerdos, etc. Mientras que Miley, pues bueno, ha aprovechado para decir que va a privatizar, va a reducir todo lo posible, se ha centrado en el... Ha dicho algo así como recuerde, que nuestro modelo está basado en el principio de respeto al prójimo, el respeto al principio de una agresión, y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y que todo lo que pueda ser privatizado, se la privatiza, básicamente. Este ha sido un poco el discurso. Y claro, una de las grandes dudas de estas elecciones es que, claro, la campaña ha sido irregular para Miley. Porque si bien se ha desarrollado más o menos sin incidentes, la cuestión ya comenzó un poco controvertida con el tema del meme este que publicó, de un dibujo de un pato y dios no abrazándose. A ver si lo tengo por aquí. Es este. No. Luego también tenemos otra polémica que suscitó Jaime Miley, que fue la entrevista que hizo en la cadena A24, que Juan Fran hizo un hilo desgranándola, donde se le veía hablar de manera más excéntrica de lo habitual, con varios tics faciales, en lo que parecía que estaba en medio de una especie de brote psicótico, o sea, totalmente desquiciado. Es una entrevista que le granjeó muchísima polémica y de hecho varias personas partidarias de él como alejándose de todo lo que había pasado. Porque, bueno, había colapsado totalmente durante la entrevista, llegando al punto de que estuvo incluso a punto de llorar en algún punto. He dicho punto varias veces. Punto, punto. Exactamente, sí, sí. Y otra polémica también vino a raíz del debate televisado entre Sergio Massa y Javier Miley, donde, bueno, la inmensa mayoría de analistas coincidió en que Massa había arrasado en ese debate. Porque Miley o se le pillaron varias mentiras, en uno de los turnos decidió no responder a la pregunta e hice hacerle el turno de nuevo a Sergio Massa porque no sabía nada del tema. O sea, fue un debate bastante malo para él. O sea, que seguramente le perjudicó. Por ahí decís, más que un brote psicótico parecía que se había comido dos gramos el solo. Lo que fuese, no lo sabemos, pero el caso es que se mostraba visiblemente incapacitado para tener esa entrevista, por lo que fuera. Aquí Julián Macías de Pandemia Digital hizo un hilo descargando el debate. Cuando, bueno, fin. Terrible, ¿vale? Entonces, claro, todas estas polémicas que iba teniendo que parecía que le estaban quitando cierto descontento, o sea, perdón, que le estaban quitando cierto apoyo popular, parece ser que al final no le han afectado en lo más mínimo o le han afectado de una manera no muy visible. Finalmente, pues el resultado es el que es. Javier Mireya ha ganado las elecciones y ahora, claro, ha ganado las elecciones un tipo que ha destacado, por decir, auténticas barbaridades una tras otra y protagonizar auténticas polémicas una tras otra a lo largo de... Bueno, desde que existe. O sea, desde que... O sea, es un tío, un economista que saltó a la fama por participar en Tertulias, ha descrito a las ideas anarcocapitalistas y paleolibertarias, que tiene como máximo videólogo a... Murray... ¿Cómo se llamaba? Murray Rothbard. Rothbard, no me sabía el apellido. Al influencer y escritor Agustín Laje. Y que, bueno, aquí hemos hablado un montón de Bill A. Este hombre donde parece ser... Bueno, que clonó a su perro muerto. Y que, de hecho, no asume que está muerto el perro. Siempre habla de... Como que... De hecho, creo que ha dicho en estos últimos días que no quiere separarse... Que no le gusta viajar mucho pero que no quiere separarse de Conan. Claro. Que Conan murió. Claro. O sea, Conan ya murió hace mucho tiempo. Lo clonó hasta cinco veces y, bueno, hay un libro que se llama El Loco que aquí trajimos la semana pasada a Juan Luis González, su autor, donde desgrana un poquito la salud mental de este señor. De cómo, pues eso, habla con su perro que le aconseja sobre política, con su perro fallecido a través de un médium. Hay rumores de que sí tiene relaciones con su hermana. Declaró abiertamente que estaría a favor de regular un mercado libre de venta de órganos humanos o de venta de niños, ¿no? Bueno, con el debate de la venta de órganos... Bueno, dijo que había... Se podía abrir un debate filosófico sobre la venta de niños. Exacto. Y tú que hay que hablar de la venta de niños. Exactamente. Y bueno, más allá de sus ideas extrañas y de ser partidario del aborto... O sea, perdón, estar en contra del aborto, de haberse declarado aliado de apoyar a Jair Bolsonaro, a José Antonio Kast, Donald Trump... Su partido también está metido varios escándalos, presuntos escándalos sobre corrupción, y eso que acaba de empezar. En fin, una auténtica pieza totalmente aderezado de, por supuesto, negacionismo de la violencia de género, negacionismo del cambio climático... En fin. Es el pacto de la extrema derecha disfrazado de liberal, en realidad. O sea... Totalmente. Totalmente. Y nada, bueno, por supuesto, también negacionista de la dictadura, que se me había olvidado comentarlo. Efectivamente. La verdad es que yo quería echar que echáramos un vistazo a algunas de sus últimas polémicas. Te he pasado varias cosas por el Twitter del descubierto, Adrián. No sé si... Porque alguna es un vídeo, entonces creo que no podrás ponerlo. Pero podemos ir comentándolas. Por ejemplo, si quieres, puedes poner la imagen de los ministerios. Para... Que es una imagen que, bueno, que han hecho los compañeros de Erectomanía. Bueno, las que hacen cosas muy gráficas y muy visibles. Y podemos ver un poco cómo es la configuración de su nuevo gobierno, ¿no? Victoria nos dice, si habéis jugado a Bioshock, sabéis la utopía la que quiere convertir a Argentina a una fantasía de Anne Reign, el manantial y la rebelión de Alda. Totalmente, ¿eh? O sea, además, quiero decir que esos tres libros, perdón, que esos dos libros tienen que ser de cabecera, ¿no? Con algún libro ultraconsumador, el libro negro de la izquierda o algo de esto, tienen que ser lo que más le guste. Totalmente. Debe ser consciente de que Conan está muerto porque la hermana es la médium a través de la que habla con él. Sí, sí, que la hermana es la elegida y tal. ¿En cuánto tiempo todos los que hayan votado emigrarán? Pues posiblemente los que hayan votado pueden emigrar cuando quieran, ¿no? Porque posiblemente muchos tengan un nivel económico mejor, aunque es cierto que es, o sea, esto no es la realidad porque le ha votado mucha gente y muchos de ellos con familias humildes. A ver, lo primero que hay que tener muy claro aquí que es la realidad que es Javier Milei no habría ganado en ningún escenario posiblemente excepto en el escenario de desesperación económica con una Argentina arrasada por la inflación, con una inflación anual del 140% tras años de inflación, la pandemia, la crisis, etcétera, etcétera. La sequía que le ha afectado especialmente, ¿no? Digamos que Argentina es un país muy dependiente de su agricultura y claro, la sequía, o sea, el sector primario es muy importante y la sequía le ha afectado enormemente porque además este sector primario es el que se encarga también de traer muchos dólares ¿no? al país y entonces claro, en este combo increíble, ¿no? En esta unión de inflación y desesperación que ojo, aquí recuerdos del Vietnam con la República de Weimar y tal, pues claro, nacen los monstruos, nacen los monstruos y por eso no se puede, o sea, se puede esperar, de hecho, la victoria de Massa, el buen resultado de Massa fue una sorpresa, una sorpresa y se jugaba un poco a ver si si Milei asusta mucho, ¿no? Es decir, porque Milei asusta porque da miedo, claro, cuando por ejemplo cuando dicen campaña el miedo y dices, no, pero si esta gente da miedo, no es ninguna campaña, así es que lo que dicen es monstruoso, a mí me da miedo realmente cuando gobiernan, entonces eso, bueno, aquí tenemos hablando un poco del tema cómo son los ministerios, ¿no? Es decir, actualmente Argentina tenía 20 ministerios que no es ninguna locura, ¿vale? Además para un país grande y tal, un resultado bien, hay países que tienen más ministerios y luego tampoco son un resultado, es decir, tampoco es una cosa que impacte en la economía enormemente porque generalmente cuando has dividido los ministerios por los últimos suelen tener un presupuesto bastante menor, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha hecho Milley? A mí me parece muy representativo lo que ha hecho porque tenemos el Ministerio de Capital Humano, Transporte, Culturas, bueno, no lo voy a leer todos, típicos ministerios que podríamos imaginarnos en cualquier país. ¿Qué va a hacer Milley? Bueno, va a mandar afuera 12, ¿vale? Entre los que manda, manda afuera Transporte, Cultura, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, Salud, Trabajo, Desarrollo Social, Ambiente, Mujeres, Turismo y Deportes, Educación y Desarrollo Territorial, ¿vale? A mí, la práctica de totalidad de estos me parecen importantes, ¿vale? Pero incluso vamos a ponernos en la mente de una persona que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de política o no está muy politizado o tiene ciertos pensamientos de rechazo, ¿no? Sobre el gasto público o ciertas consideraciones que a lo mejor te diría, pues mira, yo veo una tontería lo de mujeres, los de turismo, bueno, a lo mejor si los de deportes y yo qué sé, ambiente, ¿no? Esos tres a lo mejor te los quita, pero es que el resto incluso, incluso nos ponemos ahí, ¿vale? Vamos a ponernos en ese punto de vista, es que se ha cargado ministerios súper importantes, es decir, el transporte en Argentina es particularmente importante por el modelo económico que tiene, las obras públicas, es decir, el tema de cómo, o sea, el Estado no va a hacer obras públicas, te quedas infraestructura, que es otra cosa aparte, has quitado cultura, que es muy absurdo, porque tu gobierno tiene que potenciar tu cultura, o sea, no puedes dejarla sola al sector privado, porque al sector privado a tu cultura le importan tres cojones, es decir, si por eso la se vende, la venderá, y si no, no. Trabajo, que además trabajo, no hablamos solamente de fomentar el trabajo, sino de proteger a los trabajadores en un país con unos sindicatos muy fuertes, exacto, trabajos de traca, y desarrollo territorial a mí también me parece muy grave, porque a lo mejor podría no ser un ministerio, podría ser una dirección, o fusionarla, desarrollo territorial y ambiente, ya, es que ha dicho algo de un ruido y yo no he oído nada, sí, sí, lo he visto, lo he visto, ha ganado extrema derecha, ha duplicado resultados, sí, sí, creo que va a ser la noticia de mañana. Nada, Adrián, a ir cambiándolo. Habrá que ver si pueden gobernar, si quieres echarle un ojo a la noticia y la comentamos. Sí, luego por encima. Pues eso, entonces nos quedamos o ten todos los ocho ministerios, ¿vale? Que se quedan. Se quedan capital humano, infraestructura, economía, relaciones exteriores, justicia, seguridad, defensa interior. Vaya con el anarco capitalista, vaya con la libertad que avanza. Se ha quedado de ocho ministerios, tres que están relacionados solamente con la economía. ¿Vale? El puerto también está un poco relacionado, bueno, está bastante relacionado, pero bueno, tiene también otros significados. Y cuatro para reprimir a la población. Ojo, ¿eh? Porque además se queda justicia, seguridad, defensa e interior, ¿vale? Dos directamente son para controlar el país. Por dentro el tema de disturbios como son interior y seguridad. Pero es que además en su plan de defensa él habla de que, bueno, que tampoco es ninguna locura que los militares hagan acciones interiores. Entonces, bastante grave. Miller no va a tomar ni una de las medidas radicales que le hicieron ganar. Él va a gobernar el macrismo y vivirle a continuación en el payaso del radicalismo además de que algún acto imprescindible como presidente. No estoy tan de acuerdo. ¿Vale? Es decir, entiendo ese punto de vista. Ese punto de vista es el que ha hecho ganar a muchos líderes de la extrema derecha. Me senté me lo ha dicho, vas, luego gobierna y no pasa nada. Mentira. Ya Trump no fue tan potente cambiando cosas porque no pudo, porque no le dio tiempo. Trump, ocho años, hubiera sido terrible, pero no tenía pérdida a las mayorías, no tenía el apoyo sobre el partido, etcétera, etcétera. Y mi ley es un tipo que se cree todo lo que dice. Es decir, mi ley tiene la praxis libertariana muy metida dentro. Luego, no sé yo, si Villarroel y tal, pues a lo mejor no le dejan porque les interesan ciertas cosas y tal. Pero yo creo que va a hacer cosas muy radicales y veremos qué tal salen. Yo creo que va a ir mal, que va a ir mal la cosa. Pero bueno, puede darle un cambio al país e incluso temporalmente, por ejemplo, sacar dinero con las privatizaciones, que es otro punto, ¿no? De que va a privatizar muchas empresas, la petrolería y pf, aerolíneas, televisiones y medios, y eso pues puede darte un dinero inicial que pueda hacer cierta bonanza. Aunque, ojo, no parece que vaya a ser eso porque el país tiene muchas deudas, muchas cosas que pagar y tal. Entonces, no sé, capital humano es como una mezcla de todo. Había digo que me hace mucha gracia que es que todos ministerios es o osogean sobre capitalismo o te reprimen. Hay una visión de vuelta a los estados liberales, que ha estado liberales, yo os creo, digo siempre, están liberales, fracasaron. Es decir, trajeron una oleada de revoluciones y contra revoluciones porque no podían responder a necesidades de la gente. Y nada, eso es un poco lo que tenemos con Miley. Adrián, ¿puedes poner algún vídeo? Este de la obra pública. Vale, mira el de obra pública. Atento, sea a lo que vamos a oír. Me consiguieron una obra para hacer no sé cuántas clases. Y ahora puedo enredar, ahora puedo enredar, para que salga mal. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, porque cambio de gobierno. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine en el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? ¿Al principio? ¿No va a haber obra pública? No, vamos a ir a un sistema de iniciativa privada chilena. Entonces, le buscará la forma a la que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. Digo, porque todos tienen algún motivo por el cual explica que quieren gastar. Bueno, a ver, ¿queremos todos gastar? Gasta más, si querés. Si querés, gasta más. Vení y hablame de Keynes y el déficit fiscal. Hiperinflación y 95% de pobres. Dale. Dale. Venezuela, dale. Venezuela hizo esto. Cuando se enfrentó a esto, Ecuador dolarizó. Multiplicó por 10 los salarios y, ¿cómo es? Y exterminó la inflación. ¿Sabés? El plan más parecido al que nosotros proponemos es el de la convertibilidad. ¿Sabés cuánto era el salario en dólares cuando se fue Alfonsín? 180 dólares. ¿Sabés cuánto a cuánto lo llevó Menem? 1800. A tope. Bueno, ya habéis oído a Javier Milei, a sus opiniones de presidente de la nación argentina. Es que flipas. Flipas el nivel de conocimiento nulo que gasta este hombre que aparentemente económico bastante, aunque no es así porque los referentes libertarianos que tiene están bastante... Tienen mucho mucho peso mediático para el poco reconocimiento que tiene en la academia. Como siempre, estamos otra vez con esa dinámica. Pero bueno, el tema de Milei, es que este tío te dice que no tiene dinero y tú a ver, espérate, esto no va así. Es decir, el tema del déficit y cómo se financia el Estado y tal, no vale que no tengas dinero de la noche a la mañana. ¿Vale? Es decir, tú puedes querer hacer ajustes y tal por el tema de la inflación, por muchas cosas, pero claro que tienes dinero. ¿Vale? Y entonces lo que le está diciendo de que... yo puedo entender que diga, vale, de ahora en adelante no vamos a hacer más obras públicas, que eso es una locura, pero puedo entender, ¿vale? Pero que diga de repente que las que están ahora mismo también en proceso, ¿no? Y las que están licitadas y tal, después de que eso es una inversión por parte del Estado, tanto las que están en proceso como al menos las que han solicitadas porque ya te ha gastado el tiempo de los funcionarios trabajando y tal, pero bueno, esas puedo entender también que las pares, pero las que están en proceso, qué cosa esta de que el intendente busque la plata. ¿Tú qué te crees que estás en una ONG? ¿Qué es el Estado? Que tienes que ser un poco más serio. No sé, es que me parece todo ridículo. ¿Vale? No, no hay plata. Dices que eso no va así. Quiero decir, y además el discurso del miedo. Esto sí que es discurso del miedo. De si no hacemos este ajuste ya, ya nos vamos a la hiperinflación y tal. Y tú, pues será preciso para toda obra pública. Además, había mucha gente, ¿no? Que trabajaba en los sectores públicos de la obra pública, perdón, diciendo, no hombre, mire, y no hagas esto que te he votado, pero no vas a parar la obra ahora. Dices, no sé, ¿qué te pensabas? Y este tío, lo del león, yo creo que esa metáfora es a dónde te va a tirar al pueblo argentino. ¿Vale? Es decir, a los leones y que cada uno se apañe. Es la dinámica de este hombre. O sea, su mesianismo es muy sincero en el plan de que cada uno se apañe. Y lo ha dicho muy claro. Y la gente y los pobres le han votado. Pensando que cuando decía que iba a tirar a los pobres a los leones no se refería a ellos. Porque otra medida que ha hecho ha sido la de el tema de cuál es la dolarización, ¿no? De la que habla mucho como la moneda está muy mal, ¿no? Como el peso argentino pues vale muy poco, pues dolarizamos. Aparte de que eso pues tiene muchos riesgos como que la moneda va a depreciarse todavía mucho más antes de llegar a la dolarización. Ya ha tomado medidas en ese aspecto. ¿Sabes qué que ha hecho? Nada, de ahora en adelante va a eliminar la ley de vivienda que entre otras cosas la ley lo que te impedía era que el precio del alquiler se pagase en pesos. ¿Vale? Es decir, esa ley lo que obligaba era pagar en pesos y no podías pagar en otras monedas. Pues ahora él dice que eso se va a acabar. El casero va a poder cobrar lo que quiera. Y tú vas muy bien. O sea, en un país donde la moneda está cara o sea, donde el dólar está caro de conseguir donde no hay suficientes dólares porque no hay suficientes dólares y encima alquilarnos fácil pues los argentinos van a tener que negociar con su casero que es la parte que tiene el poder y a lo mejor pagarle en dólares. O sea, están con el tema de que se van a valorizar el salario y se van a valorizar los pagos. A mí, no sé, parece todo tremendo la verdad. Todas las medidas que está tomando a mí, sinceramente, Antonio, es que no no me parece que vaya a la línea. De hecho, a mí parece que va a hacer muchas barbaridades y lo vamos a ver muy pronto. Mucho macrismo, mucho juntos por el cambio y tal. A lo mejor no tiene mayoría parlamentaria suficientes, pero, quiero decir, mi ley no es un problema para el macrismo o para los ultraliberales. Mi ley es lo que le gustaría hacer a la mayoría de siempre, pero no han podido. Ya está. Un Estado puede ser muy autoritario, muy neoliberal y beneficiar a muchos ricos y ser muy pequeño, o sea, ser relativamente pequeño. Tenemos el ejemplo de Singapur, es decir, que funciona como una empresa, tienen muchos parecidos a la empresa, no es una empresa porque todos nunca pueden hacerlo, pero bueno, yo el sistema de mi ley, de verdad, que yo no le veo ninguna para las élites, creo que les va a molar bastante, sinceramente, este es un instrumento, es un instrumento que va a interfermación, en la época de que si sale muy bien, sale bien, va a intentar exportar a otro sitio. La cosa es que puede salir mal en el aspecto que Argentina está mal, pero yo creo que estas medidas no son nada buenas, son nada buenas y encima esto que tenemos, pero eso no sé, burradas, burradas y encima lo que estaba diciendo, mira, por el MMS que de pasado me ha hecho gracia el tema de que este tío decía que bueno, Villarruel, su vicepresidenta ya la primera, decía que el primer trimestre va a controlar la inflación, ya está diciendo que la inflación se controlará entre que le den al menos seis meses, que los próximos seis meses van a ser durísimos, esto lo ha dicho Eli Macri y que de 18 a 24 meses se controlará la inflación y que lo que me viene va a ser muy duro, y tu ojo, para que el tío que te gobierna diga que lo que viene va a ser súper duro y que va a tardar como mínimo dos años en contra de preinflación, entonces bueno, van a empezar a hacer memes me ha hecho mucha gracia, no tengo hambre, Javi, van a cambiar los años que estamos dando la batalla cultural contra los zurdos, porque claro, es que no este el discurso, si este tío llega a decir que va a tardar los años en contra de la inflación, es un porno gante, entonces, entonces eso, ¿se puede perpetuar en el poder como Urbani Putin? Realmente, con un modelo de Estado limitado, puede ir un poco al modelo también de Singapur, que es ese, Singapur también es un modelo de democracia liberal, el que no hablamos bastante de ello, porque Singapur pues tiene, o sea, nos queda como muy lejos y es muy pequeño y muy raro y tal, a nuestro punto de vista, pero Singapur es eso, entonces, sí, sí, además, si más en el estilo de la política de las élites con Estado mínimo, tal, lo menos que el pueblo argentino es un pueblo muy combativo y esperemos que las calles pues le hagan saber ante las medidas, la edad es que yo creo que este día también se va a montar una tormenta perfecta de mierda sobre él, porque empezaba a privatizar todo, todo, tirándote encima a todos los sindicalistas, a todos los trabajadores de esas empresas, de muchos sectores a la vez, la función pública y tal, eso lo hizo Thatcher y lo que hizo fue darles de hostias hasta la muerte, claro, sí, sí, lo que, sí, él ya lo ha dicho que algo así como, estoy hablando un poquito de memoria, pero algo así como que los sindicatos y los sindicalistas son sus enemigos, sí, que si los tiene que, eso ya no lo ha dicho, pero vamos, se sobreentiende que si tiene que enfrentarse a ellos, que si tiene que enfrentarse a ellos, se va a enfrentar, ¿sabes? pero claro, depende del pulso de la calle, a ver, yo creo que el tiempo juega a su favor, que es complicado aunque la líe tan rápido, como para que se líe lo suficiente, tiene un apoyo del 55%, muy malo tendría que hacer y muy rápido, pero si no con, sí, que en Argentina tiene mucho poder el sector del transporte, como pasa en Chile, sí, y también tiene mucho poder el campo, de hecho, lo que has comentado antes de la sequía, viene dado precisamente por eso, si esos dos sectores se paran, el país se para, es un país muy complicado de gobernar, si se te pone dura y empiezas a echarle un pulso a la calle, puedes perder, perfectamente, ¿sabes? que bueno, este señor ha tenido, o sea, parte de su victoria, más allá de la situación de Argentina, tiene mucho que ver con los medios de comunicación, quedándola a la píldora, quedándola a la píldora, entonces, esa situación se puede torcer en cualquier momento, ya veremos, ya veremos cómo evoluciona el tema, pero vamos, yo lo veo, yo lo veo complicado, sobre todo porque es un tío que dice, tengo un plan maestro, es que yo creo que no tiene nada, yo creo que se va a poner, no sé, es que me da la sensación, de que o lo manejan totalmente desde atrás, y tenemos un macrismo duro, o este tío se va a poner a decir chorradas, como hacía Bolsonaro, pero pudiendo hacer cosas, y la puede liar, pero bueno, yo es que por ejemplo, creo que dolarizar la economía, o sea, yo de economía no sé mucho, evidentemente me puedo equivocar, pero yo creo que hay dos medidas que él propone, que más allá de mi ideología de izquierdas, porque evidentemente para mí, si privatizas un servicio, se va a encarecer y va a empeorar, y esa es mi postura, porque es lo que he visto en Estados Unidos, con la sanidad, lo que he visto en Chile con la educación, entonces eso a medio o largo plazo, va a suponer un perjuicio para la sociedad argentina, pero hay dos medidas económicas, que yo creo que por sí mismas, son peligrosas, por ejemplo, la dolarización de la economía, o sea, yo no he visto ningún país, donde adoptar una moneda más fuerte, no se traduzca en un aumento de la inflación, por lo menos a corto, ¿vale? Es decir, a un encarecimiento de la vida, eso por un lado, y por otro, dejar de comerciar, con tus dos grandes socios comerciales, como Brasil y China, por una cuestión ideológica, no sé, que son tus principales clientes, además que es falso, de hecho, parte de su plan dicen que va a agasar mucho la soja, de hecho lo han llamado Sojanomics, ¿vale? Para que vaya bien, y eso también depende de la lluvia y tal, o sea que, pero bueno, no sé, si queremos muy atentos, la verdad, las próximas semanas a lo que va ocurriendo en Argentina, yo a la vez que creo que este tío, si no nos hace un meloni, que de repente, se tranquiliza y tal, para luego hacer sus barbaridades, pero no tiene pinta, parece que va por todas, y parece que va a vender el país a trozos, porque yo si así, nuestras derechas son de vender el país a trozos, y tal, las de América Latina, me parece increíble. Sí, sí, sí. El tema.